Buenos días, mi nombre es Ricard de Sofcaba Barcelona y hoy contamos con la inestimable presencia aquí de Nali. Hola. Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú? Yo soy Nali, coordinador de actividades de Educadores Sociales de ACATI. ¿Y qué es ACATI? Es la Asociación de Personas Migrantes y Refugiadas LGTB, que hacemos atenciones individuales a nivel social, legal y otros tipos, acompañamiento a personas refugiadas y migrantes LGTB y yo me encargo más de la parte de actividades. Bueno, como sabréis, en el mundo existen muchas actividades, muchos deportes, pero la inmensa mayoría de los deportes más conocidos, el fútbol, el básquet, etcétera, no se me ocurre más ahora mismo, si bien ya tienen su vertiente femenina, no son deportes mixtos la mayoría de ellos. Así que después de mucho intentarlo, un día de estos convencí a la asociación ACATI, a Nali y a su equipo, para que se pasaran por aquí por un entrenamiento para que conocieran las actividades que realizamos aquí, tanto el Soft Combat como el JAR y algún día el LARP si podemos. Y un poco lo que les hemos comentado es que estas actividades son play perfectamente mixtas, no hay ningún tipo de discriminación de género, ni todo, es decir, tú eres tan bueno como seas tú bueno, no por ser de una forma o de otra, son muy inclusivas, pensamos. Aún así, estas actividades de Soft Combat están tremendamente, digamos, varonizadas, es decir, hay mucho personal hombre heterosexual, para decirlo así, claramente. Desde la entidad Soft Combat Barcelona, que lo que buscamos es la promoción y la difusión del Soft Combat, del LARP y del Jägger aquí en la provincia y en Cataluña, estamos intentando constantemente romper con estos estereotipos, consiguiendo que más gente se apunte, no por quienes sean, sino porque queremos que más gente lo practique. Así pues, hoy que has tenido la oportunidad tú y tu equipo de probar diferentes de nuestros juegos, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido tu opinión? A mí me ha parecido bastante bien, la verdad, o sea, pienso que realmente estas cosas está como muy genial hacerlas, o sea, hay que como empezar como desde disidencias también, ocupar diferentes espacios que no están ni pensadas para nosotros, ¿no? Como una batalla, por ejemplo, ¿no? Que como sí que es verdad que quien asiste, por ejemplo, más, sí que es un espacio más masculinizado, pero hay que empezar como también a, también como a quitar como esa etiqueta, ¿no? Un poco, ¿no? De, ¿cómo decirlo? Pero también desde nosotros, ¿no? En el sentido de, pues, una persona trans, una persona no binaria, una persona disidente en general también puede estar luchando, ¿no? Que no, aunque igual que una persona trans también puedes verla como doctora, puedes, no hay que casillar en eso. Exacto, exacto. Entonces la idea es un poco como también, como si queremos luchar, como creerse como en las películas, ¿no? Un poco esto, pues también tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y como, sí, yo pienso, y encima como este deporte es mixto, ¿no? Que muchas personas no binarias como yo no podemos ni entrar a un gimnasio porque realmente no hay nuestro espacio, sea todos hombres o mujeres, ¿no? Exacto. Entonces, como si es algo mixto que ya, como esta barrera ya no está como niña, ¿no? Entiendo que hoy ha habido una sobrecarga de información por la cantidad de juegos, normativas, estilos de réplicas y todo, pero yo enseguida, aquí sobre todo en el último partido de Jager, te he visto corriendo por el campo, tanto tú como tus compañeros. ¿Os lo habéis pasado bien hoy? Sí, a mí me ha gustado mucho, sí, 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 sí. Y yo intentaré como eso, ¿no? Avisar, o sea, con más gente, ¿sabes? Para realmente como ya más de vivencia decirles, es que realmente te lo pasas muy bien, ¿sabes? Sí, 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 sí. Quería consultarte, como sabrás, el lunes es el día mundial para... Encontrar la LGTB-phobia. Exacto. Desde aquí, de Sofcoma Barcelona, intentamos vivir en un entorno lejos de racismo, de LGTB-phobia y todo, y bueno, será para nosotros un placer contar con entidades como vosotros para que nos ayudéis, porque muchas cosas de estas están interiorizadas casi a nivel cultural. Los que tienen mi edad, que por ejemplo tenemos 30 años, nosotros nos criamos con una televisión que, según qué comentarios y palabras, las usaba, incluso no con un fin destructivo, sino simplemente las usadas, entonces las tenemos interiorizadas. Por lo tanto, para nosotros será muy interesante contar con gente de todas partes que quiera probar el Sofcombat. Sí, yo pienso que igual todo el mundo tiene que deconstruirse, nadie está como, ¿cómo decirlo? Que todo el mundo tiene que trabajarse cosas constantemente, ¿no? Y como que es una lucha que hay que hacer por varias bandas. Pues aquí de luchar un montón, ¿eh? Sí, claro. ¿Cuál ha sido tu juego favorito? ¿Mi juego favorito? A ver, a mí por ejemplo me gusta más como, creo que el principal, ahí el del principio, que es como más libre. ¿El inmortal? Sí, pero en plan una decisión súper personal, porque no sé, a mí me gusta más que sea, o sea, como menos normas, mejor, ¿sabes? No sé. Bueno, por eso es uno de los juegos más sencillos que tenemos y sí, va muy bien para calentar y todo. Pues muy bien, a ver, muy contento de parte de Sofcombat Barcelona de que hayáis venido a pasar este domingo con nosotros, estáis por supuesto invitados a, invitadas a volver y nada, espero que por la tarde también os quedéis un rato algunos de vosotros, vosotras. Sí, 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 yo creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.